Y este es el borracho compa No se creía macho, era mujeriego y le gustaba ser infiel Pero dormía entre sus brazos a pesar de ser tan cruel Pero dormía entre sus brazos a pesar de ser tan cruel Gritaba, gritaba, te gritaba sin motivos Y nunca, y nunca, nunca te supo querer Chupaba fines de semana con los amigos Y regresaba sin dinero ni pa' comer Y aunque siempre fue lo mismo, seguía siendo su mujer Y aunque siempre fue lo mismo, seguía siendo su mujer Hoy andas con un muchacho distinguido y querendón Y hace morir que el borracho que contigo se casó Hay que cosas del destino, el borracho apareció Pero ya no toma vino El borracho era yo Y ahí le vamos, profe Memo Y no se me agüite, compa Juli Y tráigase las otras, Juan Pablo Y es la sorprendente La pobreza del llorar Que pasa, que pasa, que pasa con el borracho Tan malo, tan malo que te hace llorar de amor Te celaba sin motivos con cualquier hombre Por eso nunca las fiestas él te llevó Siempre puso de pretexto los efectos del alcohol Siempre puso de pretexto los efectos del alcohol Borracho, borracho, siempre durmiendo banqueta Borracho tan loco cada vez que se embriagó A veces traía chipotazos en la cabeza Lo curaba, lo corría y no se entendió Pasaste muchas vergüenzas con la vida que te dio Pasaste muchas vergüenzas con la vida que te dio Hoy andas con un muchacho distinguido y querendo Y ya se murió que el borracho que contigo se casó Hay que cruzarle el destino Y el borracho apareció Pero ya no toma vino Esa lucita pues El borracho era yo